Ahí está, señores espectadores, el minuto de oro ya se ha hecho una realidad en DPS Televisión. Los galanes, ahí están corriendo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Sin antes decirles que por primera vez lo pueden seguir en alta definición. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, 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 aleluya!